Hola, buenas tardes. Bueno, esta mañana ha salido un artículo mío sobre Camilo Cienfuegos y esto es un poco, digamos, la continuación. Me gustaría empezar con el siguiente audio, tiene muy mala calidad, pero realmente es la grabación original histórica, que creo que ninguno de nosotros, a lo mejor yo sí, pero no la recuerdo, la hemos vivido. Se hace saber por este medio a la opinión pública que en el día de ayer, 28 de octubre, a las 6, un minuto pasado meridiano, salió del aeropuerto de Camagüey el avión bimotor de las FARC marca Cessna 310, número 53, de 5 plazas, rumbo a la Habana, conduciendo al jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde, comandante Camilo Cienfuegos, quien iba acompañado por el piloto de dicho avión, primer teniente Luciano Fariñas Rodríguez y el soldado rebelde Félix Rodríguez, los que desgraciadamente no han llegado a su destino. Bueno, pues así fue como se dio a conocer la noticia en su día en Cuba. No sé si se ha oído perfectamente. Mi intención no es intentar descubrir si hay algún culpable, algún inocente o cómo murió Camilo Cienfuegos. Me imagino que eso será cuestión de que en su día nos pondremos a averiguarlo. Es un poco poner la figura en su propio contexto y ponerlo, evidentemente, como nos gustaría a los cubanos que fuese, de una manera lo más objetiva posible. De Camilo se ha hablado muchísimo. De su, digamos, trayectoria revolucionaria, más. De su trayectoria en la sierra, mucho más. Y de su muerte, pues increíblemente más. Pero hay un Camilo del cual se ha hablado poco, quizás porque no cuadra mucho con la imagen del líder revolucionario que quiere transmitir, pues, el actual gobierno de Cuba. Yo me gustaría, y lo voy a leer, la definición que en su día hizo Carlos Franqui de Camilo Cienfuegos. Y la hizo a partir de una pregunta. La pregunta era, ¿quién fue el primer barbudo que vieron los habaneros aquellas mañanas de enero del 59? Y la respuesta fue, un joven gatillero de barba negra y larga melena que tenía el aire de un Cristo rumbero, alegre, sonriente, sencillo, sin aires de grandeza, de palabra vibrante y breve, que tenía una entonación muy cantarina y un moverse como si bailara un son. De una palabra. Estaban viendo un cubano. Aunque no todos somos así, pero estaba viendo un cubano. Por lo menos el estereotipo genérico que se tiene del cubano. Nos interesaría hablar un poco de cuál es su ideología, porque esto se ha tergiversado bastante. Yo he visto comentarios de todo tipo. Se habla de que sus padres fueron refugiados republicanos en Cuba, lo cual es totalmente incierto, porque es imposible, sencillamente porque el propio Camilo nació antes de la Guerra Civil Española. Entonces sus padres difícilmente pueden ser refugiados republicanos. Lo que sí es cierto es que tanto su padre como su madre, Sastre y Postulera, eran de ideología, no sé si de militancia, pero sí de ideología anarquista. Y esto debió influir bastante en Camilo. Hay organizaciones anarquistas que lo ponen en sus listas de afiliados, pero esto está poco menos que no comprobado. Esto es prácticamente imposible de comprobarlo. Que si era comunista, oportunidad estuvo de ello, y no hay ninguna constancia de que lo haya sido nunca. Porque su hermano sí lo era, era militante del Partido Socialista Popular, su maestro, el maestro que él admiraba, lo era, con lo cual también tenía posibilidades de haber ingresado en el Partido Comunista por ahí. Sin embargo, de sus cartas, de sus escritos, no se desprende esto. Porque se desprende, por el contrario, una admiración bastante grande por el tipo de democracia que imperaba en aquellos momentos, y que sigue imperando en Estados Unidos, como queriendo, digamos, trasladarla a su país. De hecho, el propio Camilo emigró a Estados Unidos, donde se convirtió en un momento determinado porque le caducó la visa en inmigrante ilegal, estuvo trabajando en lo que pudo, hasta que, pues, inmigración le localizó, le envió a Cuba, donde se casó con una persona que ya tenía residencia en Estados Unidos, y volvió, siguió trabajando, y en un momento determinado dijo, pues, me voy para México, porque allí parece que se está cociendo algo con relación a Cuba. Entre tanto, su subida en La Habana, y el, digamos, el lapsus entre los dos viajes, pues, Camilo, donde está siempre activo, es en las grandes manifestaciones universitarias que se producen en La Habana en aquella época. Manifestaciones que estaban todas, o casi todas, organizadas y dirigidas por el directorio revolucionario y por la FEU. Con lo cual, hay que pensar que muy cerca debía estar. Él tenía una auténtica admiración por José Antonio Echeverría. De hecho, hay una frase de él de que ningún líder es bueno, salvo aquellos que, como José Antonio Echeverría, ofrecen su propio cuerpo para recibir los palos en las manifestaciones. Tenía una gran admiración. Existen fotos, existen fotos suyas, que no hay ninguna duda de que es él, durante los discursos de Echeverría, muy cerca, a la espalda de él, muy cerca, en una actitud que se puede interpretar como que es una persona próxima, o que es una persona que está allí para protegerle. Pero, ya digo, desde luego, una actitud muy próxima. Por su origen, pues, una persona de familia humilde, ya digo, es Astri Costurera, que además tuvieron que cambiar de domicilio varias veces, debido, pues, a problemas económicos y, posiblemente, también a problemas políticos por la ideología del padre. Porque él nació en el barrio de Lauton, desde Lauton se fueron a La Habana Vieja, desde allí a San Francisco de Paula, y de allí de nuevo regresaron a Lauton. Con lo cual, para un recorrido de unos 20 años, pues, pues, no está, no está nada mal. ¿Eh? Lo cierto es que él, en un momento determinado, pues, coge, llega a México, se pone en contacto con la célula que había allí del 26 de julio, que estaba organizando, lo que después conocimos como el desembarco del Granma, en un principio no le quisieron admitir, pero después sí, y además le cogieron como suplente, por así decirlo. Le cogieron, oye, por si alguien a última hora, pues, se raja y no viene. ¿Eh? Bueno, se rajaron dos, no sé sus nombres, pero se rajaron dos, y Camilo entró. Si no, Camilo, posiblemente hubiese entrado en la historia por otra vía, pero no por esta. De él, se dicen muchas cosas. Ahora, también está la leyenda. La leyenda. Camilo era muy bueno, lo dicen mucha gente, como guerrillero. Pero una cosa es ser muy bueno como guerrillero, y otra cosa es ser el líder guerrillero que nos imaginamos. Cuando llegó Camilo y desembarcó con el Granma, y después la primera batalla, combate emboscada, como queramos llamarle, de alegría del Pío, lo cierto es que Camilo se comportó de una manera como muy instintiva, con aquel famoso coño, aquí no se rinde nadie. Bueno, instintivo, pero después, sin perder sus características y demás, fue cogiendo disciplina, carácter, lo que era un auténtico líder, saber dirigir, y saber dirigir sin dejarse llevar por las emociones, sino de una manera fría, consecuente, y sabiendo lo que hacía. El Che se atribuye el mérito de haber formado como militar a Camilo de Cienfuegos. Mi opinión particular, y es solamente mi opinión particular, es que difícilmente puede formar quien no está formado. Y vamos, me remito a los propios escritos del Che, que dejan bastante que desear desde esos puntos de vista. Camilo, paulatinamente, va, digamos, ascendiendo en la jerarquía militar, le dan sus primeros mandos, teniente, capitán, en el ser capitán, el Che le nombra, ¿cómo se llama esto? Le nombra responsable jefe de la vanguardia de su tropa, papel que supo desempeñar muy bien, porque lo que siempre hizo, a pesar de que ya era una persona que funcionaba de una manera bastante razonable, es que nunca le tuvo miedo a nada. No hay ninguna prueba, ningún comentario, de que en algún momento tuviese miedo. De hecho, lo que le criticaban sus compañeros, es lo mismo que le criticaban a Bacterito, otro de los jefos de esa época. Y es que, hombre, no te pongas siempre a combatir de pie, y sin ocultarte, porque te van a dar. Ya los dos le dieron, claro, uno murió en aquel momento, fue Bacterito, murió completamente de Santa Clara, la única baja que tuvo el Che, por cierto, murió en Santa Clara, y Camilo pudo seguir hasta La Habana, y bueno, cuando llegó a La Habana, creo que llevaba algo así como siete u ocho heridas diferentes. Unas graves, otras menos graves, pero sí las llevaba, nunca se ocultó. ¿Qué cosas hay en su leyenda? Pues, por ejemplo, cuestiones como que admiraba mucho al Che. Si nos ponemos a seguir la trayectoria de la columna invasora de Camilo, y la columna invasora del Che, Camilo en un momento terminado, y teóricamente era el alumno, tuvo que empezar a cubrir al Che, para que las tropas de Batista no le acercaran, desviando tropas hacia el norte de la provincia de Camagüey, y hacia el norte de la provincia de Las Villas. Si se ve la trayectoria, que además el objetivo de Camilo no era la provincia de Las Villas, el objetivo de Camilo era la provincia de Adolrio, Camilo en un momento terminado empieza a desviarse, entra dentro de lo que es la isla, y acaba en la costa norte. ¿Y por qué es esto? Porque lo que estaba haciendo era conscientemente, apartando tropas batistianas, para que el Che, que era el que tenía que llegar a Las Villas, pudiese llegar, porque es que si no, no llegaba. Estaba en todos los pantanos, tierras inundadas, etc., del sur de Camagüey, del sur de Las Villas, y no avanzaba. Y entonces tuvo que hacer eso, consciente o inconscientemente, pero lo hizo. Por eso llegó a... Por eso llegó a Yahuahai, que está, como conocemos todos, en la costa norte de la antigua provincia de Las Villas. Cosas más en torno a su leyenda. Se le habla de dos cosas. El héroe de Yahuahai. Realmente, héroe de Yahuahai es relativo. Él tuvo una intervención allí muy importante. Sí es cierto que esa intervención, la captura de Yahuahai, fue, digamos, decisiva para la caída de toda la zona, pero la caída, la entrega del portal de Yahuahai, se produce en la noche del 31 de diciembre del 58. En una palabra, el coronel que había del ejército de la nación en aquel momento, el comandante Abdon Lee, pues, se rindió cuando se rindió el gobierno de Cuba, pero nunca se rindió a Camilo. Eso es una cosa que se desconoce. O sea, que Camilo ahí sí fue el héroe de una batalla, pero esa batalla no la ganó. No la ganó. Otra de las cosas que se le atribuyen a él es la captura del cuartel columbiano. Camilo nunca capturó el cuartel columbiano. Los datos históricos es que cuando se produce la, digamos, la caída, por así decirlo, de Batista, que se empiezan a correr las noticias de que Batista se cae, Batista se va, Batista ha cogido un avión, etcétera, etcétera, se produce un alzamiento en un sitio que nunca nos acordamos de él, pero que también es Cuba, que es en Isla de Pinos. Se produce un alzamiento y las tropas del llano, en Isla de Pinos, del directorio revolucionario y del movimiento de la secretaria, lo primero que hacen es acudir a la famosa prisión donde había estado Fidel Castro, que después estuvieron otros muchos y siguen estando, y liberar al coronel Barquín. El coronel Barquín intentó una especie de golpe de Estado, su elevación militar, contra Batista en el año 57, me parece recordar, y que fracasó y estaba allí. Barquín automáticamente lo que hizo fue coger, salir de prisión y por los medios que le pudo facilitar el directorio revolucionario en el 26, pues cruzar en una lancha hasta Batábanó, y a Batábanó. hay dos versiones, una que llegó por carretera a La Habana y otra que se acercó a un aerodromo próximo y le recogieron y fue Barquín quien se hizo cargo del cuartel Columbia. Sencillamente lo único que hizo Barquín era que se hizo cargo de aquello y cuando llegó Camilo preguntó ¿Quién es el jefe de la unidad? Pues yo, el comandante Camilo de Cienfuegos, pues compañero, aquí tienes el mando. Que en estos momentos pues lo tengo yo porque he ocupado el cuartel. Si había discrepancias o no había discrepancias entre Camilo, Raúl, Fidel y demás, pues hay de todo tipo de versiones. Camilo sí es cierto que es una persona muy pegada al pueblo, muy centrada en el trabajo que tenía que hacer, pero en un momento determinado se da cuenta de que empiezan a fallar cosas. Empiezan a fallar cosas y se da cuenta de ello y no es tonto, se da cuenta. La primera es sencillamente a través de una de sus 50.000 novias porque tuvo incontables el número de novias que tuvo, que era una conocida actriz y locutora de televisión, Charito Sirgo, hija de Otto Sirgo. Pues concretamente el Che había detenido a Otto Sirgo que su delito era ser el locutor de las emisiones oficiales del gobierno de Batista y por eso le quería fusilar. Consiguió que no le fusilase con lo cual ya tuvo un primer enfrentamiento con el Che muy claro. Después hubo otro enfrentamiento un poco curioso y este fue con Raúl. Raúl en aquel momento ya empezó con sus temas económicos y decidió que había que licenciar a toda la oficialidad y a mucha gente del gobierno existente, cosa que es lógico, pero que a toda esta gente se le se le retiraba del ejército pero sin ningún tipo de pensión inocentes o culpables, pensión para nadie ni tampoco para ninguno de los jubilados del ejército. A lo cual se opuso Camilo como jefe del Estado Mayor y dio las consiguientes órdenes de que las pensiones de los jubilados se pagasen. Esto ya es otro enfrentamiento que se estaban produciendo en los primeros días. hubo una cosa muy importante que sucedió y que es poco conocida y tenemos que digamos retroceder un poco hacia otros acontecimientos de la digamos de la revolución y es el famoso acontecimiento de la muerte de los dirigentes del directorio revolucionario en Humboldt 7. Humboldt 7 es otro de estas cosas que no están nada nada claras en la historia de Cuba porque que llegaron y los mataron es cierto pero ¿por qué llegaron a ese piso? Evidentemente el Partido Socialista Popular alguna relación tuvo que tener con el conocimiento por parte de la policía de esto. Allí hubo una persona que estoy intentando ahora mismo encontrar su nombre aquí está un tal Marcos Rodríguez que intentó en su día entrar al del del revolucionario y no lo dejaron pues por una razón lógica en aquella época no muy lógica hoy en día y es que el hombre era homosexual y entonces les parecía muy mal que estuviese militando un homosexual en la organización este hombre se acercó al Partido Socialista Popular y empezó a trabajar para ellos en las juventudes y después en el propio partido este hombre no solamente fue digamos el que parece ser que denunció estoy repitiendo un militante del Partido Socialista Popular el que denunció la existencia de Humboldt 7 sino que además fue digamos la persona que avisó a otros para que no quedes en la redada entre los que avisó estaban pues ni más ni menos y todavía está por La Habana dando vueltas Fodachomón también Raúl Díaz Arguelles primer general español muerto en Angola y Aleida Mark que poco después fue la segunda esposa del Che es curioso a quienes avisó y a quienes evidentemente entregó de esto como en todo hay varias versiones porque por ejemplo Ventura en su exilio en Miami declaró y además lo declaró parecido que a él quien le dio la confidencia de lo de Humboldt era ni más ni menos que el propio Fodachomón en persona pero bueno lo que está es lo que está ¿qué intervención tuvo aquí Camilo? pues la intervención fue muy sencilla la gente de Camilo en un momento determinado detienen a una persona a un policía de apellido Alfaro que fue uno de los que intervino en los hechos de la calle Humboldt y de estos se enteró la viuda de de Fructuoso Rodríguez Marta Jiménez Marta Jiménez habló con Camilo evidentemente interrogaron al tal Alfaro el tal Alfaro identificó entre varias fotos quién era el que había dado el chivatazo la fotografía se correspondía con Marquitos a Marquitos lo detuvieron y Camilo empezó los trámites para la correspondiente investigación y posterior juicio hacía las cosas digamos bastante bien no las hacía como las hacía el Che pero de pronto su hermano Osmani que repetimos era militante del Partido Socialista Popular pues en un momento determinado da la orden como si fuese viniese de Camilo diciendo por una parte que al famoso Marquitos le soltasen y que al policía Alfaro le fusilasen inmediatamente con lo cual ahí se juncó toda la investigación sobre la muerte y la intervención de comunistas en digamos en la muerte de la gente de Humboldt hay que decir que en el año me parece recordar que en el año hubo un juicio sobre algunos comunistas tradicionales donde se juzgó a Marquitos y se le consideró culpable de esto y se le fusiló pero bueno ahí están ahí están los datos esto costó en el 59 esto costó en el 59 una gran discusión entre el Che perdón entre el Che entre Camilo entre Fidel y Osmani el hermano de Camilo con lo cual ya había discrepancias bastante importantes muy importantes el caso concreto de su muerte el caso concreto de su muerte pues difícil difícil poder decir el culpable es fulano o el culpable es mengano hay testigos de todo tipo hay testigos de todo tipo unos que dicen que sí que fue como dice la versión oficial otros que dicen que no lo cierto es que no existe ningún registro de ningún observatorio de ningún observatorio que diga que en aquellos tiempos aquel día hubo una tormenta como para echar abajo un avión existen testimonios de algún mecánico que después pasó a formar parte de las FARC de las fuerzas armadas revolucionarias y de algún piloto que dicen que sí que sí que había tormenta o sea que la tormenta no la ha visto nada más que la versión oficial y algunas personas que después participaron o participaron no pasaron a ser miembros del propio ejército revolucionario con lo cual bueno ahí está el tema sí hay varias cosas en la nebulosa y que cada uno lo interprete como como quiera hay uno de estos testigos que dicen que sí que había una tormenta que además cae en un pequeño una pequeña contradicción que es bastante 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 importante la contradicción es que dice que le avisa a Camilo de que no salga porque hay tiempo de tormenta y Camilo le dice no tengo que salir porque Fidel me espera vamos a ver hasta aquí todo razonable el problema es que si Fidel me espera porque la versión oficial de la muerte de Camilo dice que Fidel y Raúl uno como primer ministro perdón no recuerdo si era ya primer ministro o presidente pero bueno el que mandaba ya Fidel en el puesto de mando y Raúl como ministro del ejército ministro de las fuerzas armadas de pronto están esperando a su jefe de estado mayor el jefe de estado mayor no aparece y no se preocupan y dicen que se enteran realmente a las 24 a las 24 horas un poco un poco raro a mí sí me resulta que en cualquier país del mundo desaparezca el jefe de estado mayor cuando se le espera y que nadie se preocupe hasta que le dicen oye que se cayó el avión un día más tarde desde luego es un poco un poco rara la la circunstancia hay quien dice que ese avión llegó a La Habana que Camilo fue detenido que tuvieron una discusión bastante fuerte en el cual salieron a reducir las pistolas que se oyeron unos disparos y que salió Raúl diciendo que aquí no ha pasado nada a la escolta cuando iba a entrar y aquí no ha pasado nada aquí no ha ocurrido nada y sí se sabe que por la noche salieron bultos no sé se sabe se cuenta pero por la noche salieron bultos sobre estos disparos hay quien pone como autor de los disparos a Fidel hay quien pone como autor de los disparos a Raúl y hay quien pone como autor de los disparos a Vilma Spinn yo de los tres sinceramente casi me lo creo más de Vilma porque era una mujer pues con más valor que muchos hombres las cosas como son hay que reconocerle a la gente lo que tiene y ella desde luego tenía algunas algunas cosas algunas cosas similares hay muchas cosas que no cuadran y además hay una cosa de estas que muchas veces se despistan y es que hace si no ha habido ningún rastro el sombrero de Camilo en el Museo de la Revolución el antiguo palacio presidencial más de una persona cuando yo he hecho este comentario me dicen hombre Camilo tendría más de un sombrero pues no Camilo no tenía más de un sombrero Camilo tenía ese sombrero que para él era una cuestión casi supersticiosa casi de suerte pues llevarlo siempre yo creo que desde el momento de la entrada en La Habana hasta su muerte dejó de llevarlo solamente una vez y es cuando encabezó una marcha Guajira a caballo entrando en La Habana y que ese día entró pues con sombrero de Guano creo que es la única ocasión en que se lo quitó y era un sombrero al cual en cierta forma apreciaba bastante porque aparte del aspecto un poco supersticioso que he dicho antes es que era un regalo de Vilma Spinn era un regalo de Vilma Spinn que un día Vilma se apreció con un caballo para Camilo él ya montada en el caballo apareció en el caballo le dijo aquí te traigo el caballo y Camilo como era el guasón que digamos que muchos conocen le quitó el sombrero que llevaba y le dijo dámelo acá que a mí me sienta mucho mejor que a ti y dice bueno pues ya si nos ponemos así dame tu boina y te lo regalo con lo cual digamos era ese sombrero y sin embargo allí está ¿por qué? pues no lo sé no lo sé me parece un poco un poco sospechoso que no haya ningún rastro del accidente y que sin embargo aparezca el sombrero hay además muchos indicios de personas que después fueron altos oficiales de lo que en aquel entonces se conocía como G2 y hoy en día como seguridad del estado que en la zona donde se supone que fue el accidente de Camilo estuvieron unos días antes pues prácticamente como revisando toda la costa como revisando toda la costa y diciendo bueno como eligiendo un sitio para algo para algo si somos a ser mal pensados estos señores fueron altos funcionarios de la seguridad del estado más tarde inclusive entre sus fundadores y estuvieron haciendo esta misión unos días antes de la muerte de Camilo más cosas si está claro y está registrado inclusive si no han desaparecido los registros en el aeropuerto de Camagüey que inmediatamente después de salir Camilo unos minutos después salió un avión militar de fabricación británica un Seafuri y que concretamente estaba pilotado no por su piloto habitual está pilotado por el piloto personal de Raúl curiosamente este avión despegó con sus ametralladoras y su cañón sin protección normalmente cuando un avión aunque sea militar sale en vuelo pues para evitar humedad lluvia etcétera etcétera pues el armamento va cubierto para evitar que se pueda estropear atascar etcétera y salió con las ametralladoras del cañón descubiertos y regresó sin munición de ametralladora esto está registrado en el en el aeropuerto en el registro es el aeropuerto de Camagüey o estaba al menos vuelvo a decir y hay muchas muchas otras circunstancias ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que no pasó? pues lo dicho es uno de los grandes misterios que tendremos que resolver cuando estemos todos en La Habana ¿cuál fue la verdadera razón por la que se quitaron del medio a Camilo sin fuego? yo creo que hay una razón mi criterio personal una razón fundamental Camilo estaba empezando a mostrar siempre en privado nunca lo hizo en público una clara discrepancia con cómo iba la revolución sabían que se había digamos opuesto a cambios dentro de la organización de las fuerzas armadas se había opuesto al nombramiento de personas que provenían del Partido Socialista Popular y de algunas otras organizaciones dentro de las fuerzas armadas por ejemplo su propio hermano que hasta el mes de octubre del 58 decía que el 26 eran todos una pila de burgueses y que resulta que cuando Camilo entra en Habana y se encuentra con su hermano se lo encuentra con uniforme del 26 y con galones de capitán lo cual le sorprendió mucho y lo primero que le dijo fue oye ¿en qué batalla los has ganado? porque no me he enterado yo creo que Camilo estaba ya empezando a tener claras discrepancias porque Camilo era una persona sin una alta formación política pero con las ideas muy claras de qué es lo que quería o por lo menos qué es lo que deseaba para Cuba y además tenía una característica y es que por su forma de ser por su forma de actuar empezó siendo aquí Orlando ha enviado una retaila que va a leerla a Cristina Naranjo Cristina Naranjo vale vamos a ver no he leído todo no he leído todo a ver te lo leo yo además perdón que me pone Colombia y yo ya he entendido Colombia con lo cual me había despistado totalmente le contesto entonces ahora a Orlando yo creo que además Camilo tenía una característica tenía una característica y era que se estaba volviendo cada vez más popular Fidel Castro supo aprovecharse mucho de esto en su famoso primer discurso en La Habana cuando se acerca a Camilo y sabiendo que el micrófono no estaba conectado a hacerse que no estaba conectado y le hizo la famosa pregunta de ¿voy bien Camilo? y Camilo le contestó ¿voy bien Fidel? Fidel se supo aprovechar de esto pero llegó un momento en el cual Fidel evidentemente dice este me puede quitar el liderazgo de la revolución me lo puede quitar y esto era hay una anécdota que le sentó muy mal a Fidel y es que concretamente tenía una entrevista que le iban a hacer en una emisora de televisión de aquel entonces me parece que era la CMQ le iban a hacer una entrevista y resulta que le dijeron no perdón la entrevista la vamos a hacer un par de horas más tarde en aquella época no había tantas unidades móviles como hoy en día porque nos vamos precisamente al cuartel Corumbia porque Camilo con una andarria va a derribar uno de los muros del cuartel y queremos ver a Camilo derribando el muro del cuartel eso le sentó muy mal a Fidel le sentó muy mal a Fidel y bueno se quitó un rival de en medio igual que se quitaron en su día pues a Fran País a Daniel a muchísima gente es otra cosa otra cosa para hablar Fran País brevemente solamente era algo sobre el nombre de Cristino Naranjo disculpe no era el escolta sino un amigo personal que parece que fue ametrallado al entrar en el cuartel de Columbia por un error de contraseña pero que estaba haciendo una investigación al respecto y eso se trunchó ahí una investigación independiente más allá de la histeria de Fidel de sacar al pueblo a la calle y el otro testimonio que siempre me ha sobrecogido mucho sobre Camilo yo también soy de Lauton y era una persona muy querida en mi infancia ya no vivía pero siempre me hablaban de él de una manera muy querida es el testimonio de un comandante del ejército rebelde o sea la pregunta era si sabe algo esto de Cristino Naranjo y del comandante del ejército rebelde Jaime Costa uno de los asaltantes a Moncada expedicionario del Grama que desde el exilio en su libro en el libro El Clarín Toca el Amanecer y otros testimonios él ha declarado un asesinato en un punto determinado de Cuba a sangre fría o sea una discusión entre Camilo y Raúl y como que bueno lo asesinaron allí a sangre fría en medio de eso o sea esos dos testimonios de Jaime Costa me parece sobrecogedor nunca ha sido desmentido directamente pero no sé si hasta qué punto usted tenga más información sobre este comandante del ejército Cristino Naranjo en primer lugar si era uno de los miembros de lo que pudiésemos llamar si en lugar de ser una guerrilla fuese un ejército digamos más organizado con otra estructura era uno de los miembros digamos del estado mayor de Camilo era una persona muy próxima a Camilo curió Camilo y él por propia iniciativa lo que hizo fue empezar una investigación a ver qué es lo que pasaba y lo que hizo fue convertirse en uno más de las personas que de pronto empezaron a desaparecer aquí ha desaparecido vamos en cuestión de aproximadamente 15 días desaparecieron el jefe de la torre de control de Camagüey el que registró en los libros de control del aeropuerto de Camagüey que había salido el avión con las armas desenfundadas ha desaparecido un matrimonio que se presentó en la policía diciendo que había visto en el mar a un avión disparando sobre otro ha desaparecido muchísima gente y Cristino Naranjo es uno más como ya he dicho él empezó una investigación por su cuenta porque no veía las cosas claras y lo que ocurrió fue exactamente pues lo que lo que se cuenta aquí en la pregunta que él un día va a entrar en Colombia y teóricamente él que estaba allí no se salió la contraseña para entrar la la guardia disparó sobre él murió él murió a su acompañante y bueno aquí nunca se ha vuelto a saber nada más lo cierto es que el guardia que disparó sobre él también al poco tiempo también se murió en un accidente de tráfico o sea que que mucha gente próxima ya no está con nosotros y y muy difícil muy difícil de saber de saber qué es lo que lo que puede lo que puede haber sucedido en realidad nos costará trabajo averiguarlo pero lo averiguaremos eso seguro pero bueno esto es lo que lo que hay sobre Cristino Naranjo hay otra gente del cheque que en un momento determinado desaparece y que de pronto el che dice bueno dónde está este hombre en un momento determinado el che pregunta por uno de sus hombres de confianza por el capitán no recuerdo el apellido era Nené González me parece recordar y que le dicen no no ha sido desmovilizado el ejército ¿cómo que ha sido desmovilizado? sí pero como ya no se han faltado tantas tropas ha estado desmovilizado se entra a los propios a los pocos días de que desmovilizado nada Fidel una orden directa de Fidel en una de sus primeras intervenciones internacionalistas que fue a los dos meses o tres de entrar en La Habana pues le envía primero tuvo intención de enviarla a Panamá después le envió a Santo Domingo a derrocar teóricamente a Trujillo y bueno pues en esa aventurita en Santo Domingo pues murió ¿eh? o sea hay muchísima gente próxima al cheque que por un motivo o por otro ha desaparecido y de las personas que podían dar testimonio de lo que ocurrió ese 28 de octubre o 27 de octubre pues hay hay infinitas versiones sobre lo de la balacera y que se learon a tiros bueno yo he oído a Carlos Alberto Montaner ¿eh? lo he oído en un en un tema en Youtube comentar que él ha estado hablando con el que fue secretario no recuerdo el nombre que fue secretario del primer presidente provisional del gobierno revolucionario de Urrutia y que dice que un día estaba tranquilamente hablando con Camilo despachando unos temas y que de pronto entró entró Raúl insultando gritando diciendo palabrotas que Raúl según estaba diciendo las palabrotas sacó la pistola Camilo también la sacó y que él es muy honrado en el relato que estaba haciendo sencillamente salió corriendo sencillamente salió corriendo ¿la agua? no, no salió corriendo el secretario de Urrutia el secretario de Urrutia dice no, ya estos dos han sacado los dos la pistola y yo estoy aquí en medio yo estoy aquí en medio sinceramente salió corriendo cosa que es una reacción muy normal y después él dice están los dos vivos bueno no se han matado o sea que lo de sacar las pistolas ha ocurrido como poco una vez con testigos o sea que es muy creíble la versión muy creíble la versión bueno hay otra pregunta de Michelle Herrera Bausa dice si realmente fueron eliminando y sacando personas importantes en todo el transcurso revolucionario necesitamos evidencias concretas y así comenzar una denuncia a nivel internacional perdón me lo puedes repetir que te he oído mal dice que si realmente fueron eliminados y sacando personas importantes en todo el transcurso revolucionario necesitamos evidencias concretas y así comenzar una denuncia a nivel internacional bueno doctor denuncia a nivel internacional se puede montar probar difícil de probar vamos a ver hay nombres hay personas personas que inclusive están en el exilio personas que están en el exilio que no saben donde poner la primera víctima de la limpieza de oponentes de Fidel Castro hay quien lo pone cuando Fidel Castro estaba en la universidad y era líder de una serie de bandas de gángsteres universitarios cuando eliminaba a unos cuantos allí simplemente porque eran sus rivales en el noviazgo con una chica y después ahí sigue y te metes en el tema político evidentemente hay personas que dicen muy claramente que a a este como se llama a Fran País por ejemplo le le como se llama esto le denunció Vilma Spinn cuando ya se había pasado un poco por así decirlo hablando de los castros aparte que Vilma Spinn estaba un poco despechada porque era una ex novia de Fran País esto se conoce poco pero era una ex novia y entonces bueno entre el despecho porque me ha dejado y el no sé qué no sé cuánto porque ahora me interesa que esté con esta gente pues fue quien le denunció de esto hay bastantes testigos inclusive el propio hermano de Fran País no lo afirma rotundamente pero dice que sí que él tiene noticias de cosas de estas como esto muchos más el segundo de Fran País no recuerdo ahora su nombre Ramos Latour Ramos Latour murió porque prácticamente se le envió al mando de sus tropas a una misión suicida no se le mató pero le digo mira vete allí y mátate o sea hay muchísimos casos antes del tiempo de la revolución y después del tiempo de la revolución bueno simplemente hay que cogerse las listas dice pregunta Jorge González ¿conociste al cojo Drácula? pues me deja descolocado también no conocía yo estos personajes creo que conozco bastantes personajes de la de la de la época de la revolución por referencias o alguno he conocido al Che le he conocido en persona no sé si es una buena recomendación conocerle o no pero le conocí en persona yo era muy niño no soy tan viejo pero sinceramente el cojo Drácula no no le conozco no sé si Jorge me podría orientar quién es igual resulta que es el nombre que se le daba a alguien hay hay infinitos apodos en la universidad de la Habana en la época de la revolución en la época en que se están organizando esa cosa antes del Moncada que como no tenía nombre los propios veteranos del Moncada dicen por llamarnos de alguna manera la gente de Fidel por llamarnos de alguna manera después resulta que no que no eran la gente de Fidel que era la gente de Abel Santamaría de no sé quién de que no sé qué otro y entonces hay mucha gente con apodos que a veces cuesta trabajo identificarlos pero sinceramente cojo Drácula y ahora no caigo Jorge lo siento dice que fue el primero que comentó sobre Fidel y su historia en la universidad la primera quería saber sobre la familia de Camilo sus padres o su mujer hijos algo que se sepa de eso vamos su padre si se sabe que era un anarquista ideológico y un anarquista militante de profesión sastre su madre costurera de hecho tuvieron que cambiarse creo que lo he comentado antes tuvieron que cambiarse varias veces de domicilio por motivos económicos y por motivos de que la policía le buscaba al padre y sus hermanos eran tres hermanos varones y una hembra la cuestión es que la hembra nunca aparece por ninguna parte pero sí hay una hembra o sea que eran en total cuatro eran en total cuatro está Camilo que era el más pequeño de los varones está Osmani que llegó a ser un alto cargo del gobierno hoy en día no sé si sigue vivo o no hay quien me afirma que ha fallecido y hay quien me dice quien me dice que no que simplemente está en el olvido y está su hermano Humberto hay un momento en el cual el padre de Camilo en una reunión de la unión de juventudes comunistas dice es que mis hijos esto está dentro de la propaganda es que mis hijos eran como el lema de la unión de la unión de juventudes pero cada uno por individual porque cada uno representa trabajo estudio y fusil cada uno por separado son comentarios de su padre ideologías del padre anarquista seguro de otro tipo de ideología posiblemente no pero las circunstancias son las circunstancias bueno yo preguntaba también porque sabemos lo que sucede o lo que está sucediendo y ha sucedido con la familia de otros dirigentes de la revolución y quería saber si estos habían tenido algún cargo o el que más el que más cargos ha tenido ha sido Osmani que ya desde siempre era del partido socialista popular de hecho era el jefe de las juventudes socialistas el jefe el presidente el secretario general llame si le concluya llame el líder de las juventudes socialistas en la universidad de La Habana en la época de la lucha contra Batista hasta que pasó al exilio en México vale y tenía otra otra preguntita bueno más o menos lo que los que hemos estudiado un poquito de historia de Cuba sabemos de qué va la cosa pero quisiera que hablar un poquito de como a todos se les ponen nombres de héroes pues ¿por qué Camilo era el héroe de Yaguajay? bueno esto fue una cuestión un tanto curiosa un tanto curiosa como había mencionado antes cuando las dos columnas invasoras salen de ser maestras mejor dicho me voy a corregir que esto no se dice no había dos unas invasoras había tres lo que pasa que hay una que siempre se lo entera había la columna que comandaba el Che que tenía su misión establecerse en las villas establecerse en las villas ¿eh? tenía la la columna la columna de Camilo que tenía como misión establecerse en Pienal del Río lo cual significa que no tenía nada pero nada nada que hacer en las villas salvo atravesarla ¿eh? y había una tercera columna que nunca se menciona pero que fue importantísima y es la columna de Uber Matos Uber Matos salió en una tercera columna con la misión concreta de organizar un cerco a Santiago de Cuba para cuando llegase el momento ¿eh? entrar en la ciudad tranquilamente vamos tranquilamente pegando tiros pero entrar en la ciudad y la ciudad estuviese controlada ¿eh? de hecho quienes entraron en Santiago fueron Uber Matos y Raúl ¿eh? bueno lo que iba digamos a Yahuahay en un momento determinado las dos columnas la de Camilo y la del Che llevan una trayectoria casi paralela inclusive se van cruzando entre ellos en las trayectorias y en un momento se da cuenta Camilo porque ya había pasado por algunos sitios sí que pasaba eso que al Che le iba a caer en emboscada tras emboscada el Che entonces para evitar esto lo que hace Camilo es que desvía su columna y en lugar de seguir de frente por la costa sur hacia el final del río lo que hace es irse desviando hacia el interior ya en la provincia de Camagüey irse desviando hacia el interior y arribar a la costa norte ¿cuál era la idea? desviar tropas que estaban concentradas en el paso común de las dos columnas desviaras hacia el norte para que el Che pudiese pasar si no el Che si no hubiese hecho Camilo esto posiblemente el Che no hubiese llegado a Santa Clara ni por casualidad casi seguro con todo lo que tenía con todo lo que tenía enfrente una vez allí pues se encontró con un combate muy importante porque ya las cosas estaban cayendo no tenía ninguna lógica que continuase hacia el final del río empezó a hacer combates en distintos sitios y llegó a Yahuahai en Yahuahai se concentraron militares que venían de otros sitios la policía de Yahuahai los militares que estaban ya en Yahuahai se concentraron en un cuartel fortaleza que estaban las afueras este cuartel estaba al mando de posiblemente uno de los mejores oficiales que tenía Batista que era el comandante Abdon Li lo de Li es Li como suena L-E-E o si se prefiere L-I porque era de origen de origen chino era uno de los mejores militares que tenía aguantó hasta el final Camilo hizo varias de sus heroicidades porque hizo varias como de costumbre le pegaron un tiro en casi todas las batallas que intervenía como iba por delante le siempre tocaba algo incluso tuvo una idea que le habían contado que se había hecho en la época de la República Española que era coger simples vehículos civiles blindarlos con chapas metálicas hacer una serie de inventos y convertirlos en blindados para poder tratar el cuartel y eso fue lo que hizo creó lo que se llama el Dragón 1 que estuvo funcionando tres o cuatro días que bueno fue eso simplemente un bulldozer un bulldozer al cual lo blindaron con chapas soldándolas le pusieron un depósito de combustible una serie de mangueras una válvula un motor a presión y con eso hicieron una especie de lanzallamas y lo lanzaron contra el cuartel la verdad que no fue muy efectivo salvo desde el punto de vista psicológico porque de pronto ver aparecer por allí aquel monstruo de hierro que no sabían lo que era y esto que es y que de pronto empieza a echar fuego pues sí psicológicamente influye pero no influyó para nada de hecho el cuartel de Yahuahai se rindió en la noche del 31 de diciembre del 58 y entonces bueno el de Yahuahai sí porque dirigió aquello pero tampoco fue una victoria fue una rendición cuando ya se estaba rindiendo todo el mundo y si en La Habana el presidente sale corriendo se coge un avión el no sé qué no se sabe muy bien lo que pasa con Cantillo si quiere dar un golpe de estado si no lo quiere dar y vamos a ver me rindo porque cuantas menos víctimas mejor para que vamos a seguir perdiendo gente y Agdon Lee se rindió en ese momento cuando ya Batista se había se había retirado aquí sí hay una cosa un tanto curiosa que a la cual yo no he encontrado yo no he encontrado ¿cómo se llama esto? explicación ¿por qué estando? eso sí el Che tenía su columna muy desorganizada porque estando el Che en Santa Clara a quien ordena el ejército rebelde avanzar sobre La Habana es a Camilo que está si no me equivoco ochenta y tantos kilómetros más atrás y que además Camilo hasta que desde Yaguay llega a la carretera central para poder enfilar hacia La Habana la verdad que es son ochenta kilómetros pero muy difíciles me parece que estoy viendo una cama huellana por ahí entre las que están interviniendo y me lo podrá confirmar o no creo que son ochenta kilómetros de carretera muy difíciles que se recorren suponiendo que no hay obstáculos en aquella época se debían recorrer en dos o tres horas no se recorren en minuto y sin embargo le dan la orden de avanzar sobre La Habana a Camilo no al Che misterios yo he leído en algún sitio que es que Fidel estaba encabronado porque el Che había firmado el pacto del pedrero sin su permiso será verdad será mentira no lo sé bueno ahora tenemos la pregunta rosa del día la pregunta rosa es cierto que Camilo y Vilma tenían amoríos secretos ¿quién? es cierto que Camilo y Vilma tenían amoríos secretos vamos a ver no está bien hablar de difuntos no está bien hablar de difuntos pero Vilma era una persona que tuvo digamos bastantes novios tuvo bastantes novios por una parte está el tema de su relación con Fran País que era mucho más que un noviazo relación con Fran País estuvo su relación no recuerdo ahora mismo cuál era cuál es su nombre normal pero era el seudónimo tuvo una relación cuando llegó a la sierra con el comandante Nicaragua no sé si ahora mismo alguien recuerda su nombre y después acabó con Raúl teniendo en cuenta lo que conté antes del sombrero que vamos que Camilo realmente todo lo que pasase por delante de él y que fuese mujer iba por ello las cosas como son la anécdota que aparece Vilma con un caballo para Camilo va con su sombrero y que Camilo se lo quita déjamelo que a mí me queda mejor y que ella dice bueno dame tu boina no sé qué no sé cuánto pues evidentemente puede significar que bueno que si no había algo 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 pretendía alguno de los dos que hubiera bueno ok la espera un momentico la pregunta rosa la hice yo en base a cosas que escuché de mis abuelos que eran combatientes de la clandestinidad en Trinidad y mi abuelo siempre me decía que entre Camilo y Wisman habían cosas secreticas a espaldas de Raúl incluso sin el permiso de Fidel que Fidel no tenía que dar permiso para esas cosas pero bueno yo sinceramente no dudo de esos comentarios pero comentarios siempre hay muchos vamos a ver las cosas como como son Camilo era una persona simpática abierta muy buena presencia muy buena digamos lengua para convencer a cualquiera de cualquier cosa y según se dice prácticamente desde el 1 de enero del 59 hasta que murió todas las noches su recorrido acababa en la orilla del Almendares cerca del mar y cada noche con una compañera distinta ¿será verdad? ¿será mentira? no lo sé es lo que se comenta es lo que se comenta también mucho aguante tenía el hombre pero bueno esto puede ser esto puede ser una gota más entre la discordia entre Raúl Camilo y Fidel sí pues puede ser pero vamos ya digo por ejemplo el comandante de Nicaragua que es muy conocido no es que no recuerdo ahora mismo cuál es su nombre creo que está inclusive todavía vivo digamos que no hubo venganza contra él digamos que no hubo venganza contra él y ahí sí que se sabe perfectamente que hay que digo que ha habido relación a mí concretamente un miembro de la ciudad del estado aquí en España en Madrid un día hablando con él le pregunté sobre esto la pregunta era más extensa pero le pregunté sobre esto concretamente la relación entre Nicaragua y Vilma y su respuesta fue chico tú sabes de esas cosas no se habla o sea si una persona que teóricamente está exiliado en España chico tú sabes de esas cosas no se habla pues me está dando la respuesta bueno creo que ya hemos terminado el tiempo de panel si alguien más quiere decir algo pues se ha unido en el último momento nuestra querida Titina la que lleva la comunicación de Somos Más y si quiere decir algo la niña que estamos aquí ya terminando yo estuve estuve trabajando un poco así que no pude ni siquiera ver en vivo cómo empezó la charla pero ya que he llegado a mi casa no podía perderme este último pedacito ¿no? estoy feliz porque veo caras nuevas que no son miembros del movimiento somos más así que estoy feliz de que hay mucha gente interesada en escuchar un poco temas relacionados a Cuba así que nada por mi parte era lo único que quería decir estoy feliz bueno que sepan todos que estas reuniones las hacemos cada cierto tiempo más bien para instruir es una especie de superación para todos los del movimiento y para los que quieran también hablar de la historia de Cuba no solamente de la parte oficial del gobierno cubano sino de personas que realmente han vivido estas cosas cosas en Cuba y además pues es bueno que sepamos las otras versiones